Aquí estamos hablando con Deportes Cubano y UFC, estamos en vivo y en directo vía FaceTime con el campo de entrenamiento de Rans The Blast Kid, Barthelemy en Miami, Florida, vía su entrenador Michael Robles, el joven puertorriqueño quien se está encargando en estos momentos de entrenar en el campo de entrenamiento de los hermanos Barthelemy trabajando con Luis de Cuba Junior, como ustedes pueden ver, estamos hablando con ellos a través de FaceTime No podemos conversar con ellos porque estamos muy lejos de Rans Barthelemy, pero podemos ver que Rans Barthelemy se encuentra entrenando fuertemente En este momento se están calentando, después de su sombra y su... ¿Qué nos puedes decir del estado de ánimo de Rans Barthelemy en estos momentos? Esta mujer está muy alegre, está contento, aquí está en el gimnasio de Michael, aquí en Miami, son contentos que están trabajando aquí hoy Muy fuerte, muy, muy aprobado, están preparados para trabajar, para hacer sus cosas y tú sabes, ganar otra vez Vamos a tener una sorpresa con el peso de Barthelemy o ya podemos decir que Barthelemy se encuentra donde se tiene que encontrar hoy? No, 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 el pesaje y el peso de él está donde tiene que estar, donde tiene que estar, no hay ninguna sorpresa ni esas cosas Entonces está listo para ganar y está preparado mañana para empezar Y en su concentración, ¿cómo se encuentra? ¿Se encuentra Rans Barthelemy concentrado? Concentrado, enfocado, aquí, como te dije, está en Miami, no es duro para él, tú sabes, el ambiente La gente viene a apoyarle, a verlo, le pone más enfocado porque está en su ambiente ¿Y qué nos puedes comentar de su hermano, el eduán Barthelemy? El problema es Barthelemy Él está aquí apoyando a su hermano, tú sabes, aquí en el gimnasio de él también está enfocado Pero sabemos que una cuarta cosa está pasando con él, con la pelea o lo que sea Pero ahora es bajo gusto, está primero, aunque sí estoy seguro con eso Y enfocado en eso, en la próxima, en la próxima, así trabajo la mentalidad de un boxeador Si alguno pasa hoy, va a pasar mañana ¿Puedes ponernos la cámara donde se encuentra el eduán Barthelemy? A ver si lo vemos Sí, aquí, sí, 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 acá ¿Leduán, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, señor? Todo bien, todo bien, no se puede escuchar mucho, pero vamos con esta cámara Para que hable conmigo, el nuevo boludo, el nuevo boludo Ahí vemos que tenemos un nuevo corte de cabello, ¿Leduán? ¿Y eso a qué se debe? Ese problema, poniéndole el sello Poniéndole el sello tuyo, original, ¿no? Seguro, seguro Por favor, desde Miami, Florida, ¿le puedes mandar un saludo a la gente de Deporte Cubano y USA? Seguro, un saludo a la gente de Deporte Cubano y USA Que siempre nos está apoyando a nuestra revolución cubana Y nada, es lo mejor de nosotros Muchísimas gracias, ¿Leduán? Y le deseamos muchísima suerte a ti y a tu hermano Igualmente Y quiero que sepa que todos nosotros estamos con ustedes Los que estamos de lejos y los que estamos cerca, estamos con ustedes Seguro, seguro Y aquí podemos ver nuevamente a Rans Bartelemi haciendo su preparación física, sus calentamientos Y como le decimos a toda la comunidad cubana A toda la comunidad de Deporte Cubano y USA Tenemos que estar conectados el día 10 de julio Tenemos que decir presente Y tenemos que llenar el American Airlines Arena Tenemos que decirle presente a este joven Que con tanto esfuerzo y con tanta validez Nos va a representar ese día Donde va a tener su segunda pelea Por un título mundial contra el dominicano Algenis Méndez Cabe remarcar que va a ser la segunda pelea Porque la primera, él no la perdió La perdió en las cortes Pero en el cuadrilátero todos somos testigos de que la ganó Deporte Cubano y USA El directo vía FaceTime con Miami-Floria Del equipo de Rans Bartelemi Muchísimas gracias hermano, estamos en contacto Ya, que te digo que muchísimas gracias Estamos en contacto, seguimos en contacto Puedes poner la cámara contigo Para que el público sepa con quien estamos hablando ¿Qué habíamos entendido? Que tú también eres forzador Sí, soy profesional, soy peleador de Michael Hace un año ahora que estoy con él Y estamos creciendo en esto Soy una persona que no tenía mucha experiencia en el amateur Pero estoy logrando el sueño mismo Bueno, déjeme decirte que cuentas con el apoyo de nosotros Y vamos a estar pendientes de lo que pasa contigo Hasta luego, ahí estamos en contacto Saludos a Michael Hasta luego, bye